muy buenas a todos chavales bienvenido un día más a day in light a hell raid vale vamos a continuar por donde lo dejamos el último día así que vamos al lío se me oye bien yo imagino que se me escuchará bien a ver si me oye bien atraviesa el portal de lucius a ver dame un momento chavales porque no sé si me está escuchando bien entonces voy a hacer un momento así y a ver chavales ahora se me vamos a ver si se me escucha bien esto es para seguir la historia no atraviesa el portal de lucius no me he coscado del nombre de la misión no me he coscado el portal de lucius ok, sacrificio tu voz es fuerte pero es muy fuerte para llevar a tus deseos Vale, poti por aquí Vale, esto está A punto de romperse Está indestructible Vale, esta es Vamos a ver Ataqueza a Ana Ataqueza a Ana Ataqueza, prepara-se no veis no veis no veis y 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 una mierda a ver justicia corrupta vale hemos dicho que esto está allá afuera entonces esto lo podemos quitar vale esto lo voy a quitar también que es el lamento del cruzado y la espada de erupción por ahí por aquí vale diseño a ver que arma podía hacer justicia corrupta ah vale esto es para hacerlo en ok vale restos de aplasta cráneo un buen casco vale 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 vaya la espada está usada por contra mil pero que siento que siento pues yo de aquí una de estas una cercenadora de estas me había cortado yo de eso pero bueno esta es para la que lleva es dios así que no hay problema eh lo que hay aquí inventario lleno lo que hay aquí a ver es verdad que dispara una flecha es verdad que dispara una flecha es verdad que dispara una flecha muerte y destrucción eso es el fruto del mundo si no la paramos boom aplota debería tardará pero explotará digo yo no ok esta habitación no sea un secreto bueno también yo pensaba que sería una habitación secreta o algo o sea que mira no se ha roto de hecho lo que pasa es que no sé por qué no ha explotado no se ha roto de hecho que puede haber dicho que puede haber dicho en cualquier lado es muy cabrón eh vale hay una puerta aquí la abrimos y vamos a ver y vamos a ver guapísimo hay una puerta que tenemos que cortar eh y todos ah y a la y a a a a ¿Vale? ¡Vale, vale, vale! ¡Gracias! Vale, se ha abierto una puerta, pero no se ha abierto. Van a salir más enemigos, vale, tranquilo. Vale, ese 10 está muerto. Venga, 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 venga. ¿Esto te voy a ir un boom o como? No, 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 no. No, 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 no. Masa de batalla, ya estaría. O sea, ya está. A ver, esta arma, esta arma la voy a tirar, porque esta ya es la justa. Y tengo otra nueva, vale. Vamos. Ahí, hay que matarte, cabrón. Vale, chavales, he visto más armas de color. Si, me da igual que tenga 300 martillos, la verdad. Mete, que es lo importante. Hay una cosa que no estoy haciendo aquí, que tampoco lo estoy echando las manos, y es el uso de las ganzúas. A ver. Hostia, que no me lo he equipado, tío. Tengo cuatro mazos de esos, chavales. No se ve. No. A tomar, por culo. No, no, no. No. No, no. No. No, no. 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 No, no. a ver... esto es dioso, esto que llevo en la mano a ese, que soy el... Lord Asmarod, end this! You can't come again! Anad summoned the most faithful demon. Raise yourself. Ah, muy bien. Ah, que me folle. Muy bien. Esa es una otra, ese me lo voy a... me lo voy a bimbabar. Bueno, en verdad, chavales, tengo miedo. Tengo miedo! Hola. Quiero que me expliquen aquí lo de dejar lisiado que es exactamente. A ver, porque yo voy a hacer guasa así, paaa! Y esta vez, paaa! Dios! Cuanta fuerza hay que golpear un cuerpo. Para... para andarla a volar así como un partillo. A ver... A ver... A tomar por... Por cierto, tremendo castillo eh, también te digo. ... A ver... Como que ya tos a violi que... Corre, me acaban de abrir las portas. Me va a vivir la cara, hermano. Esa ha picado, ¿eh? Pues ya te lo digo yo, esa ha dolido, que es flipa, vaya. Pero cuando se bugea así, tío, me da un coraje. Ok. Vamos a ver. Ah, coño. Menos mal que no me he subido, chavales. Menos mal que no me he subido. Pensaba que era por ahí arriba. Me da un montón de ruedas. Me da un montón de ruedas. Me da un montón de ruedas. Habrá que esperarlos aquí. ¿No? Sí. Míralo, ahí viene. Vale. Vale. good wel. Okay. Okay. Adelante. o 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 El palo es que esto pega a un lado, hostia loco Hostia que me muero La cagaste wey Bajaste la guardia y moriste La cagada Bajaste la guardia y moriste Hombre, a ver, también te digo yo que las bombas no las voy a dejar, evidentemente El alta está aquí Si Si Madre mía No 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 Vale, chavón, a ver. A ver, que hay que tener en cuenta. La de espada de rupión. Lamento del cruzado. Es que estoy llegando a un momento en el que ya no me he estado en uno. Los mazos esos y las espadas de rupión sí son de lo mejor que hay. Vale, eso es que me falta matar a ese. Mientras el 10 se sube, mientras el no. A ver, ¿dónde está? Hola. Mira, 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 esta duele. Mira, 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 vamos. A ver, ya estoy. Chavales, inventario. Un mazo nuevo, coño. Lucio, háblame y dime cosa. Me siento solo aquí. Ok. ¡Suscríbete al canal! ¡What a kill! No, una polla. Yo quiero eso. ¡Hola! A ver, yo quiero el mazo. Yo voy a pillar todos, cada uno de los mazos que yo me encuentro. ¿Qué poción de resistencia, tío? En plan, tengo mucha y yo qué sé. A ver, el escudo no lo estoy usando, chavales. Yo creo que el escudo no lo estoy usando. Hostia, qué susto mazo, hijo de puta. Me cago muerto. Qué susto me he pegado, chaval. Casi me da un putísimo infarto, hermano. Ven aquí. Casi me da un algo, eh. Te lo juro, eh. Me acaba de dar un frío en el cuerpo que me quiero morir, hermano. No, no, no. No, no. No, no. No, no. La vida. Cago en tu puta madre. La hostia. No te preocupes de lo que está dentro de las tomas. Hola. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ah no, ahora son más resistentes, ¿o cómo? ¡Suscríbete! 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 Ah, que me ha ralentizado ¿Tiene una bomba o qué? ¡Suscríbete! 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 ¡Bien! Un momento, chavales Poción de poder... Ah, es la poción de resistencia la que me estaba tomando Vale, frasco de ácido, frasco explosivo, a ver por qué lo puedo cambiar yo, pobre, y ahora, espada de rufián aquí, y yo creo que, poción de velocidad a lo mejor, ¿no? Por el frasco explosivo, es que no sé. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Mierda. Ok. Ah, coño, vete esto ya, hambre. Ah, coño, vete esto ya, hambre. ¡Pero no! No, no, no! Ah, coño! Ah, coño, coño. ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Bien, destruir el espalda! ¡Ven! ¡Nos lo harán! ¡Hazlo ahora! ¡Has salvado! ¡Eso malvado criatura! ¡Hazlo! ¡Hazlo destruido el único link entre este lugar y tu reino! ¡Nos estamos ambos en la caída entre los mundos! Pero tú no eres un héroe, criatura. Baal tiene muchos miembros, y el ciclo ya comenzó. ¡Hazlo solo detrás el final! ¡Soy reconstruiré mi poder! ¡Y tú! ¡Suscríbete! Epílogo Completa misión y recibe recompensa o punta prueba con incursión. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? Ya hemos acabado. Sí. Al menos hasta que actualicen el modo Hellraiser. ¡Varita oscura! ¡Completa la misión para poder usar varitas! ¡Hostia! ¿Qué dices? ¿Que habías Harry Potter? ¡Vamos! 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 ¿Ya te lo digo ya a ti? ¿No puede? Ah, vale. Completa la misión portal misterioso para poder usar. Vale, la misión portal misterioso. Es que no es el modo incursión lo que yo tengo que hacer. ¿Qué es la misión? Ah, bueno, pues falta una actualización. ¿En serio? No, a ver, chaval, un momento. Hola, niñez, dime cosas. A ver, ¿dónde hay misiones por aquí? A ver, ahora tu armería. Quizá esto. A ver. Tras la muerte de los Asmores, la varita oscura absorbió su inmenso poder y espera ahora un nuevo amo. Hostia, esto es como la varita de esa. A ver, vale, pues sí, la verdad es que nos quedan armas, ¿eh? Todavía. Así que, la actualización es cuando llega, tú. Pues bueno, chavales, muchas gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí. Ya hemos acabado Hell Raid, ¿vale? En principio parece porque el modo incursión... Bueno, vamos a echar un vistazo a ver lo que es. Pero a mí, farmear, ¿sabes? Bueno, como que yo que sé. Además tengo tres vidas. Cristales de torre. Esos extraños cristales continúan más experimental. Uno positivo y uno negativo durante dos minutos. Cada color representa una combinación diferente. Observa los efectos y elige los que más se adhacen a tu estilo. Me quita resistencia, pero me da daño, parece. A ver, muy bien. Esto es exactamente como funciona. Es que tengo otra vida. Bueno, chavales, lo vamos a dejar por aquí porque es que pone en cuenta la primera piedra de clavio, ¿sabes? Como hacerlo desde el principio. Modo asalto. Y tengo vidas, así que nada. Espero que os haya gustado la serie. A ver cuando metáis la actualización. Lo subiremos y lo jugaremos, por supuesto. Cuidado mucho, ¿vale? Nos vemos en la siguiente serie. Hasta luego.